Oye, ve acá, oiga, compañero, permíteme su documento, mi documento Mucho Manolo, te voy a decir un par de cosas, mucho Manolo, que hace tiempo estaba loco por decirte Mucho Manolo, no te hagas loco porque tú sabes que es contigo Policía, no me molestes, hazte de cuenta que soy un extraterrestre No me hagas repetirte la misma canción, tú sabes muy bien los delincuentes que en zona Yo sé que es policía, no me molestes, hazte de cuenta que soy un extraterrestre Saca, 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 me borrame de tu lista, que tú sabes que quiénes son los terroristas Me llevo a entregarte mi identificación, sin que antes me de usted la correcta explicación Yo estoy tranquilo, lo mío es la música, pille documentos esos que hacen política No fui yo el que inventó el picadillo de soya, ni el que desapareció la carne de la usa Soy quien toma decisiones sin saber lo que queremos, ni el que se le ocurrió que hay que hacer más con menos Policía, no me molestes, hazte de cuenta que soy un extraterrestre No me hagas repetirte la misma canción, tú sabes muy bien los delincuentes que en zona Policía, no me molestes, hazte de cuenta que soy un extraterrestre Saca, 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 me borrame de tu lista, que tú sabes quiénes son los terroristas Sácame el dedo, que soy un artista, sácame el dedo, acaso no ves las revistas Sácame el dedo, lo mío es partir la pista, no hay mal que dure, si es mi pueblo que lo resista Sácame el dedo, que soy un artista Sácame el dedo, acaso no ves las revistas Sácame el dedo, lo mío es partir la pista No hay mal que dure si no hay pueblo que lo resista Y la gente se está preguntando, ¿qué está pasando? Llevamos medio siglo aguantando A tu eto hijueputa, a tu eto maricones Esto no se arregla nada más con reuniones No soy el que tiene prisionera a tanta gente Solo por pensar de una manera diferente No soy quien vive prometiendo en vano Ni el que ha hecho que se ahoguen tantos hermanos Policía, no me molestes Hazte dar cuenta que soy un extraterrestre No me hagas repetirte la misma conexión Tú sabes muy bien los delincuentes que han son Policía, no me molestes Hazte dar cuenta que soy un extraterrestre Saca, saca, saca un reto realmente de tu lista Que tú sabes bien quiénes son los terroristas Sácame el dedo, que soy un artista Sácame el dedo, que eso no ves las revistas Sácame el dedo, lo mío es partir la pista No hay mal que dure, si es mi pueblo que lo resista Sácame el dedo, que soy un artista Sácame el dedo, que eso no ves las revistas Sácame el dedo, lo mío es partir la pista No hay mal que dure, si es mi pueblo que lo resista Pero sabes algo, te digo más Lo bello del caso es que no estoy ni con estos ni con aquellos Yo estoy con los cubanos, con los cubanos No hay mal que dure, si es mi pueblo que lo resiste